Hola Marta, ¿qué tal? No sé si has escuchado las declaraciones de Diego Matamoros en el que dice que has intentado ligar con él, que le dabas likes y te tiene bloqueada en Instagram. No sé si has visto estas declaraciones. Tú con Kiko todo bien, ¿verdad Marta? Pero ¿cómo te encuentras? Que hoy te he dado un taquillo de ansiedad.